¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy en un nuevo vídeo de novedades y en este caso venimos a ver algunas de las que nos llegan completamente en castellano de la mano de Mercurio durante este febrero de 2021. Así que, dicho esto, ¡vamos a ver! Bueno, pues aquí tenemos las tres novedades que llegan durante este febrero de 2021 de parte de Mercurio en castellano. Y, bueno, pues vamos a ir abriendo cada una de ellas, vamos a ver un poquito pues lo que trae y más adelante, ya os digo, pues habrá una reseña de cada una para que, bueno, pues veáis cómo funciona el juego, lo que ofrece y demás. Así que empezamos por La Morada Maldita, juego diseñado por Sergio Ortiz, un juego de producción propia de Mercurio y que en este caso, pues nos propone un juego para entre 2 y 6 jugadores que tiene una duración estimada a 20 minutos por partida y recomendado de 7 años en adelante. Y, bueno, aquí en La Morada Maldita nos dice que en sus viajes por todo el mundo, un anciano aventurero fue coleccionando numerosas gemas, pero su favorita, sin duda, era una gran gema, una gran joya morada. Antes de morir decidió legar todo su tesoro al pueblo y nosotros, pues como habitantes del pueblo, pues vamos a ir a rapiñar esas gemas, ¿no? A la casa en la que se encuentran y, bueno, pues sufriremos diferentes maldiciones y sucederán extrañas situaciones, ¿vale? Se trata de un juego, como veis, que nos dice de agudeza visual y que compone, está compuesto por 109 cartas y 65 gemas y, como veis, la caja es algo más grande para traer esas cartas, ¿no? Así que vamos a ver un poquito, pues lo que trae, que la verdad es que resulta bastante curioso, pues es un juego de cartas que tenga, pues esta cajita un poco más grande, así que el contenido es cuanto menos ambicioso. Vamos a ver lo que trae por aquí, esta morada maldita, quitamos el plastiquete, abrimos y, bueno, pues aquí veis, manual, vistazo, son tres juegos sencillitos, aquí lo tenemos, bueno, pues a todo color, un poco de ambientación para las primeras páginas, preparación para la siguiente, con los diferentes materiales, como se juega, bueno, pues como veis, sencillito, ¿vale? Final del juego y variante con eventos, si queremos, pues añadir diferentes modificaciones al juego y, bueno, pues los retos en la parte de atrás y logros que podemos, pues desbloquear si vamos completando, pues diferentes situaciones a lo largo de la partida. Y, bueno, esto es lo que le da esta caja tan grande, son estas gemas que tenemos aquí, que están ya destroqueladas en esta bolsa y, pues como veis, hay de diferentes tipos y, bueno, pues todas por la parte de atrás están, pues en el mismo, esa misma tonalidad, ¿no? Como con ese color, bueno, es como un espacio de cielo y, bueno, pues por otro lado de diferentes colores. Y aquí tenemos el mazo de cartas, vamos a abrirlo también y vamos a echar un vistazo a las mismas. Y estoy viendo ahí una gema en el fondo, no sé si sí que se aprecia, una gema en tres dimensiones, que, bueno, es que sí ponía la caja que lo tenía. Vamos a mirar las cartas que tenemos por aquí. Y, bueno, pues aquí, como veis, vamos a ver por la parte de atrás, vale. Estas serían, supongo, que los eventos, ¿no? Es opcional, de lo que nos ha hablado. Bueno, por el dorso, no lo sé tampoco si son los eventos. Y estas cartas, ya que, como todas en el mismo dorso, pues bueno, como veis, diferentes gemas con valores y colores, ¿no? Del uno, 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 del dos, con números en el medio, bueno, pues hacer sumas. Bueno, pues así con todo esto lo veremos mejor en la reseña para ver cómo funciona. Y vamos a ver, por supuesto, esta gema que tenemos aquí, que, bueno, pues es un pederolo grandote, ¿eh? Y pesa. Así que, bueno, pues ha incluido esta gema, no sé si será para el jugador inicial o, bueno, pues que será, pero aquí la tenéis, ¿vale? Así que, esto por lo que respecta a la morada maldita. Ahora, seguimos con este Anubix. Anubix es un juego roll and write y que llega dentro de la línea de NSV. Y, bueno, habéis visto que de esta línea de NSV hicimos una especial, que también tenían, pues, juegos como Illusion, el D-Game, el Quick and Easy, y también otros roll and write como el Quantum. Bueno, pues ahora nos llega este Anubix. Y en términos de juego, es un juego para M3M 2 y 5, 8 años adelante y 20 minutos de duración. Uno tira los dados y todos construyen, este es el lema de Anubix, una diversión rápida con dados para capataces inteligentes. Así que tiene toda la pinta que nos vamos a poner aquí a construir pirámides, ¿no? En estos roll and write, pues, ya os digo, este que se suma a esa lista que ya nos trajo Mercurio en su día. Y que, la verdad, creo que funciona bastante bien, pues, para, sobre todo, iniciarse, ¿no? En los juegos de mesa. Así que, manual gordito, pero porque viene con muchos idiomas. Vamos a buscar castellano. Tatatatatata, castellano, 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 está portugués, portugués, en griego, a ver si lo veo, alemán, inglés, francés, aquí. ¿Vale? Contenido del juego, idea del juego, preparación, reglas de construcción, desarrollo del juego, y supongo que ya, ¿vale? Vale, final del juego y recuento. Así que, bueno, pues, sencillito, con diferentes ejemplos, ¿vale? Ilustrados. Bueno, estos roll and write suelen ser bastante fáciles. Viene con lápices, como veis, trae, evidentemente, los dados. Con diferentes cubitos, ¿vale? Dados de 6 caras, con cubos de colores. Y aquí, pues, la libretilla con la que vamos a ir jugando. Bueno, así que, esto es lo que nos trae este Anubix, que dejamos por aquí. Y, por último, Guarropig, que, como veis, se presenta en una cajita. Bueno, no es una caja, evidentemente. Es una especie de bolsa que recuerda, pues, a Happy Salmon, ¿no? Que venía, pues, de la misma manera, con un salmón, en este caso, pues, con un cerdito. La verdad es que, bastante, bastante chulo. Aquí lo tenéis. Y las términos del juego lo tenemos aquí, ¿vale? Así que procuraré que no se pierda, no sé, o no arrancarlo. Es un juego para siete, jugadores de siete años en adelante. Y de dos a cuatro. Y duración, 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 no nos pone. ¿Vale? Pero, bueno, entiendo, pues, que sea bastante cortito. Y, bueno, este Guarropig, abrimos por aquí. El objetivo, pues, es tener una piedra de cerdos en la que estén, pues, los más sucios posibles. Así que, si no me equivoco, para competir contra nuestros rivales tendremos, pues, que lavar a sus cerdos, ¿no? Y que, bueno, pues, que no estén tan, tan sucios como los nuestros. Dos mazos de cartas y manual. Bueno, pues, como veis, pues, también sencillito. ¿Vale? Desplegamos así. Material, ida del juego, preparación, al barro, las cartas. Y, bueno, pues, por la parte de atrás, lo que nos habla son de las diferentes cartas explicadas. Y, bueno, pues, esto no sé si será en reglas especiales o, bueno. Sin cartas, bueno, final del juego, ¿vale? Y se puede, pues, hacer un torneo. Un torneo Guarreti. Así que, bueno, juego sencillo. Vamos a echar un vistazo a las ilustraciones de las cartas. Y, ya os digo, el objetivo, pues, es eso, ¿no? Tirarse, pues, con los cerdos por el barro, revolcarse y ensuciarse. Y, bueno, pues, tratar de acabar la partida lo más sucio posible. Vamos a ver, aquí, como veis, bueno. Pues, aquí, fijaros, la carta es la que se la tiras, ¿no? Al rival para limpiar los cerdos, que es una cosa que no quiere. O cartas de lluvia, también. Bueno, pues, como veis, diferentes ilustraciones. Y el juego, pues, con un carácter desenfadado. Para que, sobre todo, pues, ya os digo, con esta presentación que tiene, ¿no? Con la, bueno, pues, con la funda, ¿no? Con la especie de caja. Hace que también, pues, sea una buena idea y curioso para regalar. Y, también, pues, para llevarlo por ahí. Y, bueno, pues, aquí tenemos las copas, un caldero de estos con barro, un cuervo, bueno, pues, diferentes cartas que, bueno, entiendo que cada una, pues, tenga su efecto. Como habéis visto, que están descritos aquí en el reglamento. Y, nada más, esto es todo lo que traería este Guarropige en su interior. Así que, esto es todo lo que nos presenta Mercurio para este febrero. Y, nada, ya os digo, lo iremos viendo, pues, poco a poco en el canal. Cada juego individual, así que, si seáis interesados en conocer un poquito más cómo funciona cada uno de los mismos, pues, bueno, pues, que lo iremos viendo, ¿vale? Así que, nada más, espero que os haya servido de ayuda para conocer, pues, un poquito lo que llega ahora como novedades. Y, cualquier comentario que tengáis, pues, por supuesto, abajo estaré encantado de responderlo. Por mi parte, nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.